El funcionario expresó que los apagones ocurridos desde la semana pasada se debe a la sobrecarga que recibe la subestación de Bonau número 2, la cual amerita que se le retire suficiente carga para que la línea no se caiga. Mientras que la gobernación provincial aclaró que están realizando trabajos de mantenimiento para que en ocho días sean corregidas las averías del cableado eléctrico. Nosotros como autoridades hemos estado tratando de comunicarle a la prensa la situación de una línea que ha estado sobrecargada, la 69, pero ellos como técnicos que son manejan el tema eléctrico a nivel nacional. Pero si la línea en sí se sobrecarga, entonces evidentemente en algún momento cuando presenta esa sobrecarga hay que quitarle carga para que la línea no se caiga y se rompa y entonces sea de mayor efecto la interrupción y dure más tiempo. Robles Morillo dijo que para evitar los apagones en la comunidad existe un equipo de trabajo realizando la repotenciación en la línea 69 KB Bonau 2, zona franca 2 Ríos, para garantizar un mayor flujo de energía eléctrica. Entonces nosotros, transmisión le garantiza a esta provincia que los problemas que tiene por asunto de capacidad de la línea estarán resueltos a más tardar en la próxima semana. Asimismo pidió disculpas a la población por las interrupciones registradas durante las horas prolongadas. En tanto, que estas declaraciones fueron ofrecidas a través de una rueda de prensa por la gobernadora Adela Tejada, el alcalde Everto Núñez, entre otros representantes de la institución. Para Telenoticias, Ana Méndez.